¡Muy buenos días a todos los presentes y a los que nos acompañan a través de la radio para la celebración de esta Santa Misa. Hoy, desde la Parroquia San Roque, ubicada en calle Díaz Colodrero, 3022, de barrio Villa Corina, en la ciudad de Córdoba. Queridos hermanos, nos disponemos a celebrar el vigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Hoy se nos manifiesta el llamado universal del Señor a la salvación, llamado que Él dirige a todos los hombres, convocándolos libremente a formar parte de su iglesia. Sean santos porque yo soy santo, manda el Señor. Y santidad es amar y obedecer a Dios sobre todas las cosas, y amar generosamente a los hermanos, especialmente a los pobres y olvidados. Pero hemos de trabajar para conseguirlo. Dios nos ha creado libres y podemos adoptar el camino fácil y la puerta ancha. Nuestro mundo de hoy ofrece muchas falsas ofertas de puertas anchas que llevan a la nada. Pero es a la oferta de Jesús, la de la humildad y la del amor, la que nos salva. De modo especial, hoy queremos agradecer a Dios por el ministerio de los catequistas que celebran su día. Ellos son parte importante de nuestra iglesia, porque reciben el mandato de prepararnos para acoger a Jesucristo en los sacramentos, enseñándonos a formar parte de la comunidad eclesial y a hacerla crecer con la fuerza del Espíritu Santo. Con alegría de poder encontrarnos como hermanos, comencemos esta celebración y recibamos a nuestro arzobispo Carlos José Ñáñez. Lo hacemos con la oración hecha canto. Cada vez que nos juntamos siempre vuelve a suceder lo que le pasó a María y a su prima y a su vez. Y bien se reconocieron, se abrazaron bien su fe. Se hizo canto y profecía, casi un chamamé. Es que Dios es Dios familia, Dios amor, Dios dignidad. Renta y palota, la astilla, somos su comunidad. Nuestro Dios es padre y madre, causa de nuestra hermandad. Por eso es lindo encontrarse, compartir y festejar. Cada vez que nos juntamos siempre vuelve a suceder lo que dice la promesa de Jesús de Nazaret. Donde dos ovas se juntan en mi nombre para bien. suele estar personalmente, con ustedes yo estaré. Es que Dios es Dios familia, Dios amor, Dios dignidad. Renta y palota, la astilla, somos su comunidad. Nuestro Dios es padre y madre, causa de nuestra hermandad. Por eso es lindo encontrarse, compartir y festejar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que la gracia, la misericordia y la paz que procedan de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor misericordioso. Pidamos perdón de corazón por nuestras fragilidades que nos alejan del camino que el Señor ha pensado para nuestras vidas. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Que bendecimos, que adoramos, que glorificamos, que damos gracias, Señor, Dios rey celestial, Dios Padre, todo poderoso, Señor. Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, a pie de nuestra sufrida. Tú que estás sentada a la derecha del Padre. En piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Madre. Amén. 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 Anuncien el Evangelio, que alaben al Señor todos los pueblos, aleluya, que todas las naciones lo bendigan, aleluya. Vayan por el mundo, anuncien el Evangelio, que eterno es tu amor por nosotros, aleluya, tu verdad permanece para siempre, aleluya. Vayan por el mundo, anuncien el Evangelio. Esta epístola nos manifiesta que Dios es por sobre todo Padre, y si nos corrige es porque nos considera sus hijos y realmente nos ama. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ustedes se han olvidado de la exhortación que Dios le dirige como a hijos suyos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, y cuando te reprenda no te desalientes, porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Si ustedes tienen que sufrir, es para su corrección, porque Dios los trata como a hijos. Y, ¿hay algún hijo que no sea corregido por su padre? Es verdad que toda corrección, en el momento de recibirla, es motivo de tristeza y no de alegría, pero más tarde produce frutos de paz y de justicia en los que han sido adiestrados por ella. Por eso, que recobren su vigor las manos que desfallecen y las rodillas que flaquean. Y ustedes avancen por un camino llano, para que el rengo no caiga, sino que sane. Es palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor. Jesús, hoy es bien claro. La verdadera salvación depende de la conversión de nuestro corazón. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria al Señor. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió, Señor, traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. Señor, en cuanto el dueño de casa se levanten y cierre la puerta, ustedes, desde afuera, se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Entonces, comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero Él les dirá, no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes. Cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros. Y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. Escuchemos las palabras de nuestro pastor con un corazón alegre y dispuesto. Queridos hermanos, mientras Jesús va caminando hacia Jerusalén, una persona hace la pregunta acerca del número de los que se salvan. ¿Serán pocos? ¿Serán muchos? Esta pregunta tenía cierto interés entre los contemporáneos y los paisanos de Jesús. Porque la pregunta era, ¿también para los que no son judíos hay una posibilidad de salvación? Ahora, esta suele ser una pregunta que también interesa no solamente a los contemporáneos de Jesús. Aunque más no sea, por un motivo de curiosidad, también en alguna oportunidad puede haber surgido esa pregunta en nuestro corazón. Ahora, si nos fijamos bien, Jesús no satisface la curiosidad y desplaza la tensión de lo que podríamos decir, el número de los que se salvan, acerca de cómo hay que proceder para alcanzar la salvación. Y entonces utiliza esta comparación, que es muy elocuente, la de la puerta estrecha. Pero al utilizar esta comparación, el Señor no quiere exagerar, digamos así, la dificultad para alcanzar la salvación, sino que quiere poner de relieve la seriedad, la autenticidad, el esfuerzo, la constancia en tomar en serio sus enseñanzas para poder vivir en amistad con Dios y alcanzar la salvación. Tanto más que, en este caso, no valen las recomendaciones. Parece que esto nos viene muy bien a los argentinos, siempre estamos pensando a veces, bueno, a ver quién me puede dar una manito, yo voy a conseguir alguna cuña. No, el Señor dice, acá no es cuestión de recomendación. Y esto tocaba fuerte también a sus paisanos. No por pertenecer al pueblo de Israel, estaba, digamos, automáticamente asegurada la salvación. Y por eso las palabras del Evangelio son severas. El dueño de casa dice, no los conozco. Y lo repite nuevamente cuando invocan esto de que, pero si hemos comido y bebido contigo, has enseñado en nuestras plazas. De nuevo, una palabra severa y diciendo, apártense de mí los que obran mal. Ahora, esto nos tiene que hacer pensar a nosotros también. No por pertenecer a un determinado grupo o a una determinada asociación, ya tenemos, digamos, el pasaporte hacia la salvación. Si no, lo que cuenta es la autenticidad en nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que leer este Evangelio también a la luz de los que hemos leído y meditado en otros domingos. El Evangelio lo tenemos que leer en su totalidad. Y recordemos, el domingo pasado se nos invitaba a elegir, a elegir bien. Jesús no venía a provocar la división. Esa división era el resultado de la decisión que tomaba cada uno frente a él, frente a su enseñanza, frente a su persona. Pero la invitación era a elegir y elegir bien. Y tomando todavía otro Evangelio anterior, en definitiva, lo que se nos invitaba era hacer de Jesús nuestro corazón, perdón, nuestro tesoro, para que allí esté nuestro corazón. Hacer de Jesús nuestro corazón, para que nuestro corazón esté fijo en ese tesoro y pueda descansar en él. Un poco lo que también Jesús le decía a Marta, que estaba atareada con muchas cosas, decir que descansar en él. Como lo estaba haciendo María, que a sus pies escuchaba la enseñanza de Jesús. Qué bueno leer estos Evangelios, todos vinculados y relacionados entre sí. Y todavía podríamos preguntarnos, pero bueno, al decir esto el Señor de la Puerta Estrecha, no está planteando una suerte de rigorismo. De nuevo, tenemos que leer todo el Evangelio y leer toda la Escritura. La primera lectura, escuchábamos al profeta Isaías, que habla de amplitud en el ofrecimiento de la salvación, también para los paganos, para todos. Porque como le dice el apóstol Pablo a su discípulo y amigo Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios quiere que todos lleguemos a la unión con Él. Esto es lo que Dios quiere de ver. Entonces quiere decir que, bueno, da todo lo mismo, todo vale, porque total, Dios quiere que todos se salven. Entonces, no importa cómo procede uno. Bueno, ahí de nuevo. El apóstol Pablo, nos vuelve a enseñar, cuando les escribe a los gálates, le dice, miren, estén atentos porque de Dios nadie se burla. Lo que uno siembre, eso cosechara. De la corrupción, se sigue la perdición. De la vida conforme a la voluntad de Dios, se sigue la salvación, la vida eterna. Se trata de elegir. Y diría hoy, el autor de la Carta a los Hebreos, Dios a veces nos corrige y nos pone ante dificultades y pruebas, pero para que elijamos bien, para que acertemos en el encontrar la puerta estrecha y entremos por ADE. Entonces, la enseñanza de la Palabra de Dios hoy es, nuevamente, elegir bien y elegir no una idea, sino una persona. Jesús. Jesús que nos ama, que ha dado la vida por nosotros. Jesús que nos quiere. hacer de él nuestro tesoro, para que nuestro corazón esté siempre en él. Y esto es lo que hizo San Roque, en la sencillez de un peregrino, peregrinando y asistiendo a otros peregrinos. San Roque hizo de Jesús su tesoro y ahí tenía puesto su corazón. Por eso nosotros lo veneramos de un modo especial, como un amigo de Jesús y como un intercesor. Y precisamente porque asistía a los peregrinos, particularmente a los enfermos, también en nuestras necesidades y particularmente en la enfermedad, lo invocamos con devoción. Como en esta comunidad que lo honra de modo especial como su santo patro. Qué bueno que lo invoquemos a San Roque. Sí, pero que sigamos sus huellas también. Sigamos su ejemplo. Y hoy también estamos festejando el Día del Niño. El viernes pasado visitando un poquito el Hospital de Niños, veía a los voluntarios, chicos y chicas que estaban visitando a los niños, alegrandolos. un gesto muy bonito, muy lindo. Pero junto a esos voluntarios estaban muchas mamás y familiares acompañando a los chiquitos enfermos y acompañándolos incluso a veces heroicamente frente al dolor y al sufrimiento de los pequeños. Y si bien es cierto, los voluntarios llevaban también pequeños regalos para alegrar a los chicos, el regalo más importante era la atención, el interés, el cariño por los chicos. Cosa que también las mamás y los familiares ponían en juego ahí con los chiquitos enfermos. Pero es algo que tenemos que hacer todos en nuestras familias, en nuestras comunidades, en la sociedad en definitiva. No se trata de que con el brindar cosas ya cumplamos con los chicos. lo importante y lo decisivo es la atención, el interés, la dedicación, el cariño, la ternura para con los chicos. esto es el regalo más precioso que los padres, que los abuelos, que los tíos pueden hacer a los chicos. Y festejar el Día del Niño es reafirmar este propósito, de que ellos se sientan cuidados y queridos de verdad. Y hoy también es el Día del Catequista porque el 21 de agosto es la memoria litúrgica de San Pio X, patrono de los catequistas. Ellos trabajan mucho con niños y adolescentes, también con adultos, pero fundamentalmente niños y adolescentes. Y entonces a ellos les expresamos nuestra gratitud. Yo como obispo, los párrocos, desde su responsabilidad, pero la humanidad cristiana tiene que valorar y agradecer el servicio que brindan los catequistas en este esfuerzo de profundizar la fe, de transmitir incluso esa misma fe. Y una palabra de aliento para ellos. Recordando aquello que dice Jesús, que todo aquel que enseñe su palabra, sus mandamientos, va a ser considerado grande en el reino de los cielos. Entonces, una invitación a que los catequistas abracen con cariño, con dedicación su tarea y la cumplan en favor de toda la comunidad cristiana y para gloria de Dios. Y el sábado que viene, 27 de agosto, en Santiago del Estero, va a ser la beatificación de María Antonia de Paz y Figueroa. Comúnmente llamada, en donde se la conoce más, la mamá Antula. Una mujer admirable. Santaeña ella, que colaboraba con los padres jesuitas. Cuando estos fueron expulsados de las colonias de España en el año 1767, ella se esforzó por continuar esa tarea de animar los ejercicios espirituales. Y desde Jujuy hasta Buenos Aires fue caminando por todo el país promoviendo los ejercicios espirituales de San Ignacio. que significaban una renovación en la vida cristiana y una invitación a elegir de nuevo a Jesús, a ser de Jesús el tesoro para que ahí estuviera el corazón. La mamá Antula hizo esto de una manera admirable. Pensemos, siglo XVIII, con todas las precariedades de ese momento, ella mujer solita con algunas compañeras promoviendo todo esto. Y providencialmente, fijémonos, un siglo antes hizo a lo largo del país y especialmente en Buenos Aires lo que después hizo el cura brochero en tras la sierra. Mamá Antula Beata el 27 de agosto. Nosotros, Dios mediante, el sábado 3 de septiembre vamos a dar gracias por ese regalo que hace también el Señor a toda la Argentina con la beatificación de Mamá Antula. Vamos a celebrar la misa a las 18 horas allí junto al colegio que lleva su nombre en Barrio Llofre Norte, junto o cerca de la parroquia de Nuestra Señora de la Sale. Y el domingo 4 de septiembre el Santo Padre en Roma va a canonizar a la madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. También una mujer admirable, una mujer que hizo de su corazón un regalo para los más pobres entre los pobres. Y entonces con esta nube de testigos como decía el autor de la carta a los hebreos el domingo pasado, San Roque, la Mamá Antula, Teresa de Calcuta, nosotros hagamos nuestra elección, elijámoslo a Jesús, que Él esté en el centro de nuestro corazón. Dejémonos querer por Él. Con toda la fuerza de nuestro corazón tratemos de quererlo y descansar ahí, en el corazón de Jesús, como los santos y como la Virgen que tenían puesto su corazón en Jesús porque habían hecho de Jesús su tesoro. Que ese sea también nuestro camino. Que así sea. renovemos todos juntos y a viva voz la fe que tenemos diciendo el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue conseguido por obra y gracia de Dios. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilar, fue crucifizado, muerte y sepulta, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí venía a juzgar a los vivos y a los malos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la cama, la vida eterna. Amén. Hagamos nuestra oración común pidiendo por nuestras necesidades. A Dios, nuestro Padre, que nos ama infinitamente, elevemos nuestra oración diciendo, Señor, que te sigamos por el camino estrecho. Señor, que te sigamos por el camino estrecho. Por la Santa Iglesia y el Papa Francisco, para que en su voz escuchemos la del mismo Jesús que se preocupa de señalarnos el camino que hemos de recorrer por medio de sus mandamientos. Oremos, que te sigamos por el camino estrecho. Por nuestro Obispo y todos nuestros sacerdotes, para que junto a ellos podamos formar una comunidad auténticamente comprometida con el anuncio del Evangelio. Oremos, que te sigamos por el camino estrecho. Por los catequistas, para que sean verdaderos testigos de la fe que van a transmitir. Que viviendo con alegría y esperanza el Evangelio, reciban el ciento por uno de su entrega generosa. Oremos, que te sigamos por el camino estrecho. Por cada niño del mundo, para que nunca les falte casa, cobijo, sustento y sobre todo el sentirse amado, valorado y acompañados por sus padres o personas generosas que comparten su vida. Oremos, que te sigamos por el camino estrecho. Por todos los que sufren, los pobres, oprimidos, rechazados, desterrados, para que puedan descubrir que uniendo sus sufrimientos a los del Señor podrán ser los primeros en el reino de los cielos. Oremos, que te sigamos por el camino estrecho. Recibe, Señor, nuestras oraciones por intercesión de la Virgen Santísima y de todos los santos, concédenos lo que confiadamente te pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Preparamos la liturgia de la Eucaristía. La ofrenda que el Padre espera de cada uno de nosotros es el de nuestra fidelidad de cada día a cada una de las páginas del Evangelio de su Hijo. Acerquemos junto al pan y el vino nuestras luchas y alegrías cotidianas. Lo hacemos cantando. Te ofrecemos Padre nuestro este vino y este pan Juntos con ellos te damos el trabajo y el dolor la dicha de ser tus hijos la alegría del amor te ofrecemos por Cristo que entre nosotros está este pan será su cuerpo el vino sangre se hará perdona nuestros pecados y haz que vivamos en paz en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oremos a Dios Padre Todopoderos Señor que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos sé bondadoso con nosotros y conceda a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado mientras se espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza y unido a los ángeles y a los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria santo, santo, santo Dios y Señor nuestro canta tu grandeza la hermosa creación junto con su voz se suba nuestro canto hosana, hosana, hosana nuestro Dios santo, santo, santo Dios y Padre nuestro hoy la iglesia canta la obra de tu amor canten con nosotros ángeles y santos hosana, hosana, hosana hosana nuestro Dios santo, 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 santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración en mí este es el misterio de la fe así así padre Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus Obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, San Roque, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con un espíritu verdaderamente filial, digamos la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado que abrimos de él, entrega de nosotros tu reino, y hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo, a nos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Y también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y vida no ser mal. No nos dejes caer en la tentación y vida no ser mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos de Jesús, démonos mutuamente la paz. Llegue a todos los que compartimos esta Eucaristía, la paz del Señor. A los aquí presentes, como a los oyentes a través de la radio. A quienes están enfermos, postrados, a los privados de la libertad, a los que deben cumplir con su trabajo, o sin posibilidad de asistir a un templo. A los que se sienten solos. Señor, a todos nosotros, tus hijos, danos tu paz. Ten piedad, ten piedad de este mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados de este mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados de este mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz a nosotros. Danos la paz, danos la paz, danos la paz a nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de gente sin mi casa, pero una palabra tuve. El Señor hoy nos ha dicho que tratemos de entrar por la puerta estrecha para ocupar un lugar en el banquete de su reino. Comulgando con Él, con sus sentimientos y con nuestros hermanos, sobre todo con los más necesitados, podremos entrar por esa puerta. Nos acercamos a comulgar cantando. Para aquellos que participan de esta Eucaristía, a través de la radio y desean comulgar, como así también los aquí presentes que no pueden acercarse a la mesa del altar, los invitamos a unirse en esta oración. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh, Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Esta misa se está transmitiendo para todo el país a través de las emisoras que integran la Cadena 3 Argentina y por el sitio web cadenatres.com y será retransmitida a las 11 horas por Canal C para los abonados de la Ciudad de Córdoba. Hoy desde la Parroquia San Roque, la misa del próximo domingo, la celebraremos, si Dios quiere, desde la Capilla Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, ubicada en las Junturas 3200, de Barrio Sargento Cabral. Cada semana que resume y celebra el amor, el amor que perdona y hermana, y en sincera reconciliación, quédate con nosotros Jesús, que da miedo tanta puridad, no es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros Señor, que hace falta un nuevo amor, la propuesta será compartir como va a ser un hombre Jesús. Jesucristo Señor de la historia, que pusiste en el vino y el pan, tu presencia real, tu victoria, sobre el tiempo, la muerte y el mal, que tu madre, la Virgen Morena, sigue estando junto a nuestra cruz, y nos muestre que vale la pena, entregarse por el bien común. Quédate con nosotros Jesús, que da miedo tanta puridad, no es posible morirse de hambre, la patria bendita del pan. Quédate con nosotros Señor, que hace falta un nuevo amor, la propuesta será compartir como vos y el duro creyés Jesús. Somos hijos de Dios, trae mi madre, que me burra y ayuda eficaz, desde la compasión y el coraje, reinventemos nuestra realidad. Somos otros de un Dios trinitario, que aparece cuando hay comunión, cuando somos todos solidarios, cuando el pobre sujeto es Señor. quédate con nosotros Jesús, que da miedo tanta oscuridad, no es posible morirse de hambre, la patria bendita del pan. Quédate con nosotros Señor, que hace falta un nuevo amor, la propuesta será compartir como vos y el duro hombre Jesús. Jesucristo, Señor de la historia, que tuviste, que estás y estarás, sos presencia, esperanza y memoria, sos el Dios de la vida hecho pan, sos el mismo Jesús que estuviste, junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, desde ustedes por Dios dejó ver. quédate con nosotros Jesús, que da miedo tanta oscuridad, no es posible morirse de hambre, la patria bendita del pan. Quédate con nosotros Señor, que hace falta un nuevo amor, la propuesta será compartir como vos y el duro hombre Jesús. Vivo ritual de pastores, vivo el ruego banque de pascual, homenaje de nuestros mayores, al Dios vivo de la libertad, en la santa signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros Jesús, que da miedo tanta oscuridad, no es posible morirse de hambre, la patria bendita del pan. Quédate con nosotros Señor, que hace falta un nuevo amor, la propuesta será compartir como vos y el duro hombre Jesús. Oremos. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y seres queridos, y permanezca para siempre. Amén. Hemos compartido el milagro del amor de Dios por nosotros. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. El deseo del Señor es atraer a todos los hombres, a todos sus hijos dispersos. Y la Iglesia de hoy debe vivir esta realidad y su deber misionero. Y esta es la tarea fundamental de cada uno de nosotros. Este debe ser nuestro compromiso, fruto de la Eucaristía que hoy hemos celebrado. Recordamos que la misa del próximo domingo la celebraremos, si Dios quiere, desde la Capilla Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, ubicada en las Junturas 3200, de Barrio Sargento Cabral. Nos despedimos cantando. Muchas gracias y feliz domingo para todos. Amén. 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 Gloria a Dios En la santuca En la tierra Pasa a los hombres Pasa a los hombres Que ama el Señor